Decirles primero, en la que sigue, lo que ha avanzado el Infonavit. En esta administración hemos dado 2.3 millones de créditos de financiamientos en distintas materias, compra, construcción, remodelación, etcétera. Asimismo, hemos apoyado ya a 1.2 millones de familias que han convertido sus créditos de salarios mínimos a pesos. Es una demanda muy importante y que así iniciamos en una conferencia el 2019, febrero, donde iniciamos este programa y que ha beneficiado hoy a 1.2 millones de personas. Y también se han apoyado a cinco millones de familias a reestructurar sus créditos con distintos programas, con donaciones, bajar tasas de interés, hacerles estudios socioeconómicos para que puedan pagar sus créditos. Y además, en esta administración se hicieron dos reformas muy importantes. Una en 2020, que tuvo el concurso del sector patronal, del sector obrero, donde se trató de que la ley se estableciera los créditos directos y sin intermediarios, la posibilidad de los trabajadores de comprar un terreno y poder hacer su casa poco a poco con las necesidades de la familia. Y en segundo lugar, se hizo la reforma en 2023 para la incorporación voluntaria, por ejemplo, de los periodistas que se pueden incluir de manera voluntaria al Infonavit y obtener sus créditos. Sin embargo, la que sigue, todavía hay cosas que faltan por hacer. Por ejemplo, hoy no existe producción suficiente por parte del sector privado de viviendas por debajo de los 550 mil pesos. Y esto tiene como efecto que la mitad de los trabajadores no puedan alcanzar un crédito de ese monto o de los montos de las viviendas que existen. ¿Por qué? Porque los créditos del Infonavit se basan en el salario registrado ante el Seguro Social, es una prestación laboral. En ese sentido, cuando los precios de la vivienda aumentan por encima de lo que aumentan los salarios, es prácticamente muy difícil para trabajadores que menos ganan poder adquirir un crédito de vivienda. La iniciativa de reforma que presentó el presidente de la República el pasado 5 de febrero tiene como fin que el Infonavit pueda ingresar a proveer, a complementar la oferta de vivienda disponible a favor de los trabajadores. ¿Cuál es el plan? En la que sigue el pilar número uno es que el Infonavit pueda construir vivienda, construirla cerca de los centros de trabajo y a menores costos. Como refería el presidente, la época más oscura en materia de vivienda se da justamente con Fox, con Calderón, donde las ciudades se expanden seis veces en territorio y la población sólo crece dos veces. En esa época se financiaron viviendas de 27 metros cuadrados, donde los trabajadores se les condenaba a vivir fuera de los centros de trabajo y hacer horas en transporte público. El Infonavit tendría por necesidad de construir cerca de los centros de trabajo, en comunidades consolidadas y donde hubiera servicios, porque se trata de dar una garantía de la seguridad social. Con esto, con los recursos disponibles que tiene el instituto, se podrían construir 75 mil viviendas al año y generar con esto un millón de empleos en el sector de la construcción, trabajadoras, trabajadores que estarían construyendo las viviendas que México necesita. También se podría colaborar con instituciones públicas, incluso con privados, que pudieran llegar de suelo disponible en las mejores ubicaciones con equipamientos para hacer estas viviendas a bajo costo y además desarrollar la vivienda en los núcleos urbanos para que las familias tengan satisfactores como hospitales, escuelas, guarderías, que puedan caminar y tener tiempo de ocio con sus familias. El segundo pilar que sigue tiene que ver con los derechos del trabajador y esto va dirigido sobre todo a los más jóvenes y es que los trabajadores al año de cotizar en el Infonavit puedan acceder a un departamento en renta, en una renta que no pueda acceder el 30 por ciento de su salario, es decir, si un trabajador gana 10 mil pesos al mes, por ejemplo, su renta no podría ser de más de tres mil pesos, pero con esa renta podría ir pagando ese departamento y después de 10 años se tendría el derecho de comprarlo, tomando en cuenta todas las rentas que haya pagado y teniendo un precio justo, porque el Infonavit no busca la especulación ni el lucro, busca darle vivienda a los trabajadores y generar un beneficio social con estas acciones. Con la propuesta se garantiza el derecho efectivo a la vivienda a través de estos esquemas de arrendamiento social. En segundo, la renta le permite a los trabajadores, sobre todo a los de menores ingresos, acceder a una renta y con esto también sería que quienes menos ganan, menos pagan, porque sería dependiendo del salario de cada trabajador. Y además le permitiría a los jóvenes que, por ejemplo, se pueden mudar de distintas ciudades, pueden tener trabajos también flexibles y tener acceso a una vivienda sin descapitalizarse. De eso se trata la reforma, es una reforma al artículo 123, fracción 12, que es donde se regula y se establece el Infonavit y esto sería la reforma. Y finalmente recordarle a las y los trabajadores, en la que sigue, que pueden consultar toda la oferta de vivienda del Infonavit en mi cuenta.infonavit.org.mx. Y con esto cerraríamos. Presidente, muchas gracias. Es importante que les pongas, porque si no parece que es un plan, pero aquí una de las ventajas es que se tiene ya el dinero, porque no les explica. Así es, presidente. Recordar también al Infonavit se financia básicamente con las cuotas patronales, que es el cinco por ciento del salario de los trabajadores, y con las recuperaciones de los créditos que ha otorgado a lo largo de su historia. Son las dos principales fuentes de ingreso. Como efecto de la política salarial que ha impulsado el presidente, que es una política progresista y a favor de la clase obrera, hemos tenido como efecto que el Infonavit ha tenido ingresos extraordinarios durante todo el sexenio, cada año tenemos más recursos de los que se distribuyen en crédito. Y en crédito, curiosamente, también hemos distribuido más dinero que nunca, llegando a un punto del PIB cada año en créditos. Y sin embargo, hemos acumulado durante este sexenio cerca de 600 mil millones de pesos derivado de que tenemos ingresos adicionales. Entonces, el Infonavit con eso ha formado un fondo de inversión, invierte en distintas cosas, pero la razón de hacer esta reforma es también decir, bueno, ¿por qué no podemos invertir en lo que está hecho el fondo? ¿Cuál es el objetivo del Infonavit? Dar vivienda a los trabajadores, ofrecer una opción de vivienda y financiamiento a los trabajadores. Y por eso lo que se propone es precisamente contar con estos recursos que hoy suman cerca de 700 mil millones de pesos, que se pueda utilizar recursos para construir vivienda y así cumplir el objetivo social que tiene el instituto, que es la vivienda a los trabajadores. ¿Y el usuario que va a controlar la vivienda en estos 10 años no tiene los recursos para poder finiquitarla? ¿Le darán un plazo extendido? ¿Se incrementará el costo de la deuda? ¿Cómo funcionaría? Como lo estamos pensando es que cada trabajador pueda… su ahorro de vivienda se puede quedar como garantía mientras paga la renta. Y mientras eso sucede, durante estos 10 años se iría incrementando su ahorro, porque el 5 por ciento del patrón se iría acumulando en esta garantía. Al momento de ejercer la opción a compra se toma en cuenta el ahorro que ya tiene y se hace una vivienda a precio justo y se toma en cuenta además lo que pagó de rentas. Con esto estamos seguros que la mayoría de los trabajadores podrían precisamente adquirir el inmueble después de estos años de pago y de cotización. ¿Los periodistas no tienen acceso a la vivienda a través de este seguro que se hizo para periodistas independientes? Así es. Una de las reformas en 2020 que hizo el presidente en compañía de los sectores obrero y patronal tiene que ver con que tiene derecho al Infonavit todo aquel que tenga una cuenta en el Infonavit. ¿Qué pasaba antes? La cuenta sólo se podía abrir a través del trabajo subordinado, es decir, sólo si trabajabas en una… tenías un patrón y había una nómina, se te inscribía al Infonavit. No te podías inscribir tú, lo tenía que hacer el patrón. A partir de 2020 se da prioridad a quien tenga una cuenta y a partir de 2024 tú puedes abrir una cuenta. Y al abrir una cuenta en el Infonavit tienes acceso a todos los programas de crédito que haga el instituto. Habían dicho primero que solamente se iba a tener el acceso a los servicios de salud y todo lo que tenía que ver con las cuotas para el retiro, pero que no estaba contemplado el asunto de la vivienda. Aquí precisamente en una conferencia el año pasado hablé del tema, lo platicamos con Jesús, incluso que tenía que ver con que se hizo esta reforma legal que salió publicada a finales del año pasado, donde precisamente con el mismo mecanismo que ya tiene el IMSS, incluso en la plataforma del IMSS, ahí te puedes inscribir al Infonavit. Hay una opción voluntaria dentro de la página de internet y se hace con el mismo mecanismo de cotización. A mes vencido, con los ingresos que hayas tenido, se calcula el porcentaje que deberías de pagar el Infonavit y abrir sus cuentas. A la fecha ya vamos 7 mil personas que de forma independiente entre enero, o sea, en un mes y medio se han inscrito ya 7 mil trabajadoras y trabajadores independientes al Infonavit con este mecanismo.